Muchísimas gracias a Juan Carlos y cuando sigan las obras en la cancha de bochas vamos a estar allí presentes, comentándoles principalmente la reparación y refacción totalmente de los baños y muchas obras que están previstas en este estadio Pablo Muro. Pero ahora, de Pablo Muro, que fue un gran campeón, nos vamos a otro campeón, al tricampeón del mundo. Sí, señores, al gran Gustavo Torrejiani. Vean esta fotografía que nos llena de orgullo. Gustavo estuvo en Uruguay jugando un certamen y claro, como no podía ser de otra manera, Gustavo fue el campeón en Uruguay y por supuesto que nos agradecemos de corazón. Sigue Gustavo entre nosotros. Les prometemos que la semana próxima vamos a hacer una nota con él para que nos comente su presente. Siempre es bueno saber qué está haciendo el tricampeón del mundo, nuestro Gustavo Torrejiani y por supuesto felicitarlo por esta performance en Uruguay. Y estuvo en San Jorge y seguirá estando en las mesas de billar de todo el país y del mundo porque es un grande de verdad. Así que querido Gustavo, desde Mundo Triguero nuestras más sinceras felicitaciones. Seguimos ahora, vamos a hablar con las mujeres, les parece, porque las mujeres de nuestro fútbol femenino siguen dando que hablar, siguen ganando, siguen en torneo, siguen de esta manera en Mundo Triguero. Y aquí estamos con María, porque realmente las mujeres del club en el fútbol están muy bien. ¿Cómo estás María? Bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. ¿Contenta, no? Sí, gracias a Dios, muy contenta. Ganaron un torneo hace poco tiempo, contanos un poco. Sí, los ganamos allá en San Marco, salimos campeonas y allá vinimos muy contentas y festejamos como todos jugamos. Como debe ser. Sí, como debe ser, nos festejamos muy bien con las chicas. Muy lindo, muy lindo, nos pasamos muy bien y inclusive también cuando lo hicimos el domingo nos pasamos todo bien, gracias a Dios, todo nos fue bien. Bueno, o sea que aparte de jugar al fútbol, hacen solidaridad. Sí, 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 tenemos mucho apoyo, gracias a Dios, tenemos mucho apoyo de acá del club y se lo agradezco mucho por el apoyo que nos da. Sí, es una alegría poder compartir entre las mujeres, viajan continuamente, se llevan muy bien, están trabajando bien, ¿no? Sí, 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 están trabajando muy bien, las chicas todas se portan bien, así que yo estoy muy agradecida de mi equipo y de los equipos de afuera y de los chicos que vinieron también, que también hicieron su equipo para todo solidario, para la chica, digamos, la mamá del nenito que teníamos que hacerle la... Sí, la campaña solidaria. La campaña solidaria, sí. Así que, bueno, todo bien, salió muy bien como nosotros queríamos. Bueno, ganaron el primer partido, me dijiste. Ganamos el primer partido, el segundo, bueno, hubo un problemita que nosotros tuvimos que quedarnos afuera y le agradezco a las chicas de Belvin que hayan venido a jugar porque están en mi equipo, a las chicas de Marcos Juárez se lo agradezco de corazón, también han jugado muy bien, se han portado muy bien, todas, pienso que todas se han portado bien y los equipos que han venido de afuera también, se lo agradezco mucho, tenemos otra invitación, no sé si lo voy a tener todas las chicas, pero pienso que si las tengo voy a ir a cumplir con ellas. Claro, porque acá esto es permanente, las chicas de Belvin las invitan, ustedes las invitan, las de Marcos Juárez. Sí, 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 las chicas de San Marcos principalmente, que son dos equipos que siempre nos invitan, las de Marcos Juárez estaban, bueno, se habían separado, vinieron a jugar para mí, pero ahora no sé qué pasa, no sé si la voy a seguir teniendo, ojalá la sigas teniendo a ella y se lo agradezco de corazón porque es una buena jugadora, espero que sigan agrupando al grupo nuestro, digamos al equipo nuestro. ¿Cuándo siguen practicando? Contarle a las que pueden tener interés en venir. Yo les dije de lunes, lunes, miércoles, viernes y sábado, pero las chicas hay muchas veces que no se pueden presentar los sábados porque algunas quieren qué hace con sus hijos, algunas otras porque tienen que trabajar, otras porque no sé por qué motivo, bueno, pero yo no importa, yo las sigo esperando lo mismo y ahí si quieren venir chicas al grupo, digamos al equipo nuestro que venga, que yo las voy a recibir bien, como siempre he recibido a todas, yo no tengo ningún problema. Hay que tener solamente buena onda y ganas de jugar. Sí, ganas de jugar, lo principal es eso, ganas de estar, digamos, en el equipo porque las chicas son todas compañeras, yo siempre les digo que no se peleen entre ellas porque lo más lindo es llevarse bien entre compañeras. Bueno, gracias María. Muy bien Miguel, se lo agradezco a usted y se lo agradezco al club también por haber apoyado siempre. Bueno María, la felicitamos, está muy bien realmente y que siga representando bien al club León. Bueno, gracias, gracias, se lo agradezco Miguel, a usted y a todos. Bueno, aquí estábamos con María, querés sumarte, vení a jugar con ellas, te vas a divertir, la vas a pasar bien, aparte practicás un deporte, viajan, camaradería, la pasan realmente extraordinario. Seguimos en Mundo Triguero.